Son miles los latinoamericanos que han realizado un gran esfuerzo económico y personal para poder estar presentes este domingo en la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Un sueño que llega a cumplirse. Vamos a ver el caso específico de Jovel Álvarez, este joven costarricense que con tan solo 17 años se las ha ingeniado para llegar hasta el Vaticano. Vamos a tenerlo en estos momentos en vivo directamente desde Roma. Aquí está Jovel, buenos días, un gran gusto tenerte aquí en Café CNN porque sabemos que ha sido un recorrido desde Costa Rica hasta Roma. Y bueno, también tú publicaste una revista. Cuéntanos sobre esta revista alusiva a Juan Pablo II. Buenos días. Buenos días, Glenda. Sí, la revista la publiqué yo hace como un mes o dos meses ya para poder ayudarme a venir acá a cumplir este sueño que yo tenía de ver a Juan Pablo II Santo. Un sueño que compartimos los fieles y quienes no eran fieles. Porque yo creo que en el corazón del mundo, Juan Pablo II ya era santo desde mucho antes de esta canonización. Y la revista, bueno, es un recorrido por su vida, sus milagros, el legado que nos dejó con la colaboración de periodistas, de diplomáticos y de doña Floribet Mora, la señora del milagro que también es TIC. Claro, y gracias también por incluir algunos de nuestros testimonios. ¿Cómo has logrado esta cercanía con Floribet Mora? Tú eres también costarricense. ¿Cuántas veces, no sé si ya la lograste ver desde que llegó, pero sabemos que en Costa Rica estuviste muy en contacto con ella? Inclusive, algo que tenemos que resaltar y enfatizar es que la periodista mexicana Valentina Larraqui dedicó su libro, El milagro costarricense, te lo dedicó a ti. Sí, y eso fue una sorpresa muy grande con doña Floribet. Bueno, pude conocerla el día que se hizo público El milagro en Costa Rica en la conferencia de prensa y la he visto en varias ocasiones. Y aquí en Roma tuve el gusto de verla ayer, me dio mucha alegría. Yo le decía que era lo que me faltaba ya para estar completamente contento aquí en Roma, aparte de ver a Juan Pablo Santo, pero eso ya solo faltan dos días. Pero doña Floribet es una señora muy especial, llena de espiritualidad, muy humilde, no ha cambiado en todos estos meses que tengo de conocerla, su familia también. Y creo que el estar aquí en Roma para ella es muy significativo, porque la primera vez que vino lo hizo a escondidas. Nadie podía saber que estaba acá o para qué estaba, venía a hacerse exámenes médicos. Y ahora viene y tiene un montón de cámaras encima, micrófono, todo el mundo la está buscando. Eso es algo muy atípico, pero ella ha sabido manejarlo muy bien y sigue siendo la misma, una señora muy especial. Jovell, tú tienes tan solo 17 años y aquí me estaban preguntando ahora los colegas, ¿de dónde surge tu fe, tu admiración por Juan Pablo II, tu fe en Dios? Cuéntanos un poquito sobre ti. De mi familia, porque mi familia me transmitió la fe desde que yo era un niño y desde siempre, desde que yo era justamente niño, yo veía a Juan Pablo II en la televisión, en las misas, viendo en ese momento su esfuerzo físico muy conmovedor, que para un niño es muy dramático. Es algo que no se entiende y yo creo que incluso los adultos no entendían cómo un hombre podía estar sufriendo ante la mirada del público solamente por qué, por qué lo hacía. Y era por amor, por amor a Dios, a la iglesia, porque él realmente estaba convencido de que ese era el motivo de su vida. Yo creo que Juan Pablo, ese fue el legado que nos dejó, él es un santo porque ha permitido que quienes crecimos en la iglesia nos sintamos realmente firmes en ella. Y también quienes no lo están, la admiración que sienten por él es gigante, gigante. Gente que no cree en Dios, gente que es de otras confesiones, que dice que en Juan Pablo II siempre tuvo un referente. Mi fe nació por él y por mi familia. Y cuéntanos sobre, Jovel, sobre el esfuerzo especial que has tenido que hacer tú y también tu familia. Supimos, por ejemplo, que te necesitabas, requerías para entrar a ciertos lugares, pues por supuesto del traje entero, pero no tenías dinero para conseguirlo. Cuéntanos esa anécdota. Sí, eso fue muy especial porque fuimos, mi tía me llevó a una sastrería en Escazú, en una zona de San José de Costa Rica. Y estando ahí, bueno, fuimos, yo dije, bueno, pues si hay que hacer el gasto, veremos cómo, la inversión para poder tener este traje. Pero obviamente tenía que tenerlo porque era parte del requisito de estar aquí, porque además estoy con los periodistas, entonces era necesario. Y cuando fuimos a la sastrería le contamos al señor, al dueño, mi historia, toda la historia de este sueño periodístico, del sueño de estar en la canonización, de conocer al Papa Francisco, todo. Y, bueno, me tomaron las medidas del traje, etcétera. Y al final el señor me dijo que él me regalaba el traje para poder venir acá. Y eso fue una sorpresa gigante. Muy especial y, bueno, también tenemos que resaltar que Jovel es autor del blog Papel y Lápiz, ha entrevistado muchas personalidades, entre ellas la presidenta saliente Laura Chinchilla. ¿Qué te queda pendiente? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos en un minuto ya para terminar allá en el Vaticano. Lo que me queda pendiente es la canonización aquí. Y ya eso es lo que estoy esperando y luego conocer al Papa Francisco y ver al Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, el domingo. Eso es lo que me queda. Ya después puedo darme por satisfecho y luego seguir en las prácticas con Valentina para aprender y ya luego empezar este sueño de ser periodista oficialmente, estudiar, etcétera. Y acá en el Vaticano la verdad es que Roma en general me hace sentir feliz. Bueno, te felicitamos. Un abrazo enorme a este joven costarricense, Jovel Álvarez, por todo este esfuerzo. Está viendo su sueño luego de mucho, mucho trabajo, por supuesto, y dedicación y disciplina. Gracias, Jovel. Mucha suerte. Y bueno, ahí nos contarás cómo te va también el domingo. Era Jovel Álvarez en vivo desde Roma. Gracias, Jovel.